DHL apuesta por la digitalización y el uso de las últimas innovaciones en sus operaciones logísticas para ofrecer a sus clientes las últimas tecnologías disponibles. Una de las últimas herramientas introducidas en España son los drones autónomos, con los que DHL propone simplificar y agilizar el proceso de gestión de inventario. En DHL realizamos inventarios con drones buscando principalmente tres objetivos. El primero de ellos es la seguridad, ya que reducimos los trabajos en altura y los riesgos que ello conlleva. El segundo de ellos es los recursos, ya que reducimos el uso de plataformas elevadoras y con un único operario que se puede gestionar todo el inventario. Y por último también la rapidez, ya que bloqueamos una única zona del almacén, el resto puede seguir funcionando y en base a nuestra experiencia hemos visto que hacer inventarios con drones es hasta seis veces más rápido que un inventario tradicional. Bueno, esto es un paso más por la apuesta de la innovación que tiene DHL. La parte novedosa de este producto es que se trata de un drone no tripulado, lo cual nos permite a cualquier operario de DHL poder, con un mapa de vuelo configurado, hacer él solo de una forma independiente y autónoma el inventario. Antiguamente dependíamos de tener pilotos certificados en el vuelo de drones. ¿Esto qué nos va a suponer? Bueno, que nos va a suponer una mayor eficiencia y sobre todo autonomía a la hora de hacer los inventarios cuando nuestro cliente nos lo solicite. La tecnología y software empleados permiten a DHL ofrecer resultados muy superiores al estándar del mercado y liderar, una vez más, la innovación en la industria logística. ¡Suscríbete al canal!